Y por acá continuamos con otro video más amigos, aquí bien contentos, felices por la Carmen, más que todo aquí felices por la Carmen, definitivamente y miren ahora el hermano de la Carmen se puso manos a la obra, hoy no trabajó y dice que se mira irreconocible la finca también La finca es la más, esto como digo la Carmen, no fue nada lo que he visto aquí, le digo, es que ya llegó el patrón a ver eso Con guarda los sombreros, hasta se quitaba el sombrero y se lo ponía, pero como él dijo, que en contra dios, dijo ahí, no tuvo la culpa a nadie O sea que tiró a la chingada toda la plantación Tiró como un 50% de la finca Que gran desastre ahí para el dueño de esa finca Es la única finca porque, como dije yo, esa finca, las matas son muy altas Ah, ya, ya Siembra willia Si pues Es mata alta, tiro palos de coco Cambio la otra finca, las 1 y las 12, siembra gran y nada, hay matas pequeñas No pues Ya, bueno y ahorita estás de descanso, por algunos días entonces Son días que hay procesos Tres días tuvieron esta semana de trabajo Y solo tres días trabajaste Tres días trabajaste Buena Bueno y Carmen, que vas a hacer ahí mija Voy a hacer el fresco Regalame un pedazo de sandía, si no es mucha molestia Gracias carmen Tu pedazo dijo él Tu pedazo Aquí anda por fondo Aquí ando, ve No te había visto No Aquí ando, ve Por eso te hablé, dijo, para que mirar que es un día aquí El que no sale, el que no sale del video no está, dijo, jajaja Entonces aquí estoy presente, dijo Y lavando los trases los que ya se ocuparon, verdad, entonces hay que lavarlos para que no se mosqueen, verdad Y si fue volver a hacer el fresco, ya se han lavado, como hay varias cosas que hay que picar Uy chicas muchachas ¿Está buena la sandía? Está buena Hicimos buenas compras Sí Hay en dulce Ajá Basta Raúl Nosotros la comíamos con la pata baja hasta ayer Nosotros ahí donde nos ves salimos a trabajar de noche No llegaste O sea vos todos Bueno Fonsu ya te enseñó a tu mujer a lavar traste, va Ay ya pues, puchita Y si no los lavo, va Es que los artenazos son los que te enseñan a lavar Y huele, ella huele el traste, ya sabes que Llega todavía, flan Después de la sapea con lo que es lavado, vamos Todo lo que se te pega con función te cortan los apogos Pero que ya no te bote los dientes, vos salen caros, decimos Está caro mi hija, decimos Ya le dije, no, por favor, solo la cabeza, le dije En otra parte, por ahí no, le dije, vayame Está fregable Ay no En la cabeza para que te pongas más listo, o como Lo que sea, la verdad que no me los bote Pero mira, no me los van a poner Una vez me los pusieron y a otra vez ya no Dice que a él le gusta que la chata le reinicie el software Dice que solo con el sartenazo es en la cabeza Como es la canción que dice, un día peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos así, pero nos amamos y ahí vamos Es que hay una canción de J Balvin, eh, va Sí Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos así, pero nos amamos y ahí vamos En ese caso diría, peleamos, nos sarteníamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Así es el amor, no se apaga la llama, lo que pasa es que así nos demostramos el amor Así encienden el fuego ustedes Dime que igual que el golpe le calienta a uno todo y todo sale Ahí está Así que vamos a ver los papás de uno que quieren dormirte calientito Y así, caballo Caballo Que fea maña esa Caballo Ay no ¿Qué pasó muchachas? Se pegaron los huevos Echale un poquito más Oh lo modo No Está potente Está potente Echale aceite Dani Que salga jugoso Uy De aceite De aceite Es que la verdad que anda Y ya sabes que ya se despertó el nene, va Ya traen el material, eh Tengo un material Tengo material Tengo materialito Miren muchachas que rica esta esa sandía Sinceramente, eh Ahorita mandé a traer la licuadora que se me había olvidado ¿Me regalas otro pedacito de carne? Gracias Carmen Todo si quieres Y la meri ya está haciendo limpieza, miren caray ¿Ya está haciendo limpieza? ¿Ya está haciendo limpieza? Para que mi amiga la carne venga a limpiar lo limpio Puchica, esa meri salió pilas hoy, va ¿Qué pasó, meri? Hoy ha estado así mera ganosa, va Lo que pasa es que aquí vamos a desayunar Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a desayunar Entonces le estoy dando a Carmen la barrera Para ver si solo pones la mesa Ah, aquí vamos a desayunar Ya Ya estrenando el nuevo techo ¿Y dónde se puede comer eso? Estrenando el nuevo techo entonces Sí Definitivamente, miren amigos Aquí la meri ya está haciendo la limpieza Es pido a la meri sinceramente muchachas Entonces, esta casa pues quedó muy bonita Y el día de hoy vamos a echar el primer desayuno En este techo tan bonito Hoy sí está bien reforzado Hoy sí está bien reforzado Primero Dios, todo Todo marche bien de aquí en adelante Sabemos de que las cosas pasan Por alguna razón Y hoy a Carmen le queda más que claro Que los suscriptores la apoyan incondicionalmente Inmediatamente Inmediatamente E inmediatamente ¿Verdad? Porque la ayuda que se recibió fue rápido Entonces Nos llevó unos días En ir a A comprar el material Y pues empezar a trabajar Porque hay que empezar a trabajar desde cero Y hoy por hoy pues gracias a Dios El techo ya se está poniendo Ahorita los Este Don Antonio ya está Iniciando a atornillar Ya solo la está dejando ahí bien seguras Y empieza a atornillar ¿Verdad? Entonces Mientras tanto aquí Gracias a los suscriptores Y a la buena voluntad de la Carmen Pues Decidió hacer un desayuno ahí Con el dinerito que le han mandado Agarró de ese dinerito Y preparó un delicioso desayuno ¿O no chicos? Sí Mercia ¿A vos te gusta el huevo? Sí, a mí me gusta ¿Y a vos Alfons? Sí También A mí me gusta más estrellado No me gusta No me gusta la yema El cocido no me gusta el huevo Por eso yo me como tu yema Ajá Y así revuelto A veces la Dani me da tu yema también Dice que revuelto Dice que no le toco la yema Se la quita Bien revuelto Sí, mi mamá me dice Son mañosas Porque revuelto Dice que lo comes Y estrellado Es que es diferente Igual a mí estrellado No me gusta el huevo Es que yo no le siento Ay perdón Yo no le siento Ay No Yo no le siento sabor a la yema Entonces ahora sí no me la como Ah bueno Jajaja Está bien pues Vamos a esperar que salga este desayuno entonces Y llegó la hora del desayuno La hora De comer un poquito de De desayuno aquí con los muchachos Y las muchachas del canal Xochapim va Cristian ahí no están los vasos desechados Sí Jajaja Él se está echando a los vasos Ay tú así los vasos Sí Sí No se agarra No se agarra No se agarra No se agarra Él se quería levantar Ajá tenía su culito parado Entonces los calcetines los resbalaron Por eso cuando yo lo pongo en el piso le quito los calcetines Ajá Y lo dejo solo ya sea en calzoneta o en pañal para que su rodilla lo sostenga y no se le resbale el pantalón Ajá Pero es que él ya se quiere parar va solito Sí Y él no quiere gatear, él quiere pararse Ajá Es igual que Si a aquella que camina es muy bueno Es que nos ofrecieron a ir pero a aquella le daba miedo al mini Ajá Ajá Es muy sencillo va Carmen Es rico Encierro con mucho amor Con mucho amor Tradicional de Guatemala Ajá Bueno y por aquí está el otro hermano de Carmen ve Él es Jeremías Ya pronto van a venir a vivir otra vez aquí Carmen Primero adiós La mudanza nuevamente de Carmen a su casa Ajá Pero antes que eso tengo que lavar bien aquí Lavar bien va Carmen Tengo que lavar bien el hijo porque le voy a lavar Ah si ahorita está sucio aquí Ajá Para que si ya cuando venga ya venga a instalarme A ver Si pueden Si pueden Es que no saben cuantos Jaja Cuantos 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 Es que de bañera son tres Y ¿A quién? Los tamaroles En donde están pues Allá donde están Pero dice don Antonio que él no va a desayunar porque los tamaroles son Ay cuelos Y ayer se enfermo de los tamaroles No va a desayunar a don Antonio Ajá Solo le dije que eso es lo que mande que sea a sus trabajadores Si cuelos Si cuelos Que se quede esa groba ahí va a decir Jajajaja Y los trabajadores le van a decir a don Antonio que se quede esa groba ahí y yo voy a poner a mi ingresa que me amo ya Jajajaja Jajajaja Bueno pues entonces ahí estamos amigos gracias por ver este video Esperemos de que lo compartan Que miren ahí las demás personas que es lo que estamos haciendo aquí en Guatemala Con ayuda de Dios y todos los suscriptores obviamente 4 8 10 12 12 12 Ahí estamos Jajajaja 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 A tu persona o pacote y al canal y al grupo entero por ese apoyo impondicional que me ha dado Gracias por el desayuno Carmen Bueno pues, nos vemos en un próximo video Le va a regalar huevo Sí, porque como hay una estampita, estaba como un poquito con héroe Y ahora ya, pues ayer me calenté por aquí Ah, ya le ayuda el piano Vení ponera, vení a hacer tu desayuno Con el permiso de Carmen Con esto nos despedimos chicos Adiós